El tiempo es dinero, si ustedes están desperdiciando tiempo, están gastando dinero La mayonesa es un instrumento Cuando Carl Severo se murió, le robé la mascota Yo tengo cadena china y tú en el cuello tienes cota Yo me voy a fumar tu envidia como 10 libras de mota Quiero cuarto para hacer la vela, Daniel mi esposo Oye, no estás cabeceando, ya ni siento la cabeza Ella antes de mamá me lo me besa la cabeza Ay, cuánto amor Tú me nietan todas las chapas que se te va a despegar Vivo en una pesadilla y ya yo quiero despertar En mi corazón hay un letrero que dice no molestar Desacatete mi loco, oye, no le pare a na' Me critican a mi espalda y de frente van a mamar Vivo en una pesadilla y ya yo quiero despertar En mi corazón hay un letrero que dice no molestar Desacatete mi loco, oye, no le pare a na' Me critican a mi espalda y de frente van a mamar No se lo está sin ti Pero mira, si tú te me vas yo no me voy a morir Yo estaba cuatro meses aquí sufriendo por un toto Y ella feliz sin ando con otro Por eso me volvió un cuero, ahora me llaman singatrón Ábreme la pierna, mami, que llegó tu locotrón Esta noche se va a rapar, pero no con con Mami, que tú quieres Aquí llegó tu tibujón Vivo en una pesadilla y ya yo quiero despertar En mi corazón hay un letrero que dice no molestar Desacatete mi loco, oye, no le pare a na' Me critican a mi espalda y de frente van a mamar Vivo en una pesadilla y ya yo quiero despertar En mi corazón hay un letrero que dice no molestar Desacatete mi loco, oye, no le pare a na' Me critican a mi espalda y de frente van a mamar No puedo dar Es el crustáceo cascaroto No, es Patricio Es el crustáceo cascaroto No, habla Patricio No, 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 no